Tu vida siempre ha sido una mentira Nunca aprendiste a ocultarme nada Yo todo lo sabía hasta que no me quería Intentaste envenenar todo mi ser Con tus trampas me quisiste ver caer Y de nuevo yo sabía que eras tú y tú porquería Ay no, no caeré en tu juego La que tu trama yo ya me la sé completa Y todas tus malditas Ay no, no caeré en tu juego Lo que tú quieres sabes que no lo tendrás Mejor hace tus maletas Ah, 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 ah So beautiful love Papachatea Oh, 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 oh Que siempre ha estado a mi lado Y aunque muchas veces me he fallado Él sigue ahí Creo que de esta persona estoy enamorado Tu voz tan dulce y delicada me tiene amarrado Creo que de esta persona estoy enamorado Tu vida siempre ha sido una mentira Nunca aprendiste a cortarme nada Yo todo lo sabía hasta que no me quería Intentaste envenenar todo mi ser Con tus trampas me quisiste ver caer Y de nuevo yo sabía que eras tú y tu porquería Ay no, no caeré en tu juego La que tu trama yo ya me la sé completa Y todas tus maquillas Ay no, no caeré en tu juego Lo que tú quieres sabes que no lo tendrás Mejor hacer tus maletas Mr. Tom Oye Ya no volveré a caer en tus juegos Una vez sí Dos veces no Subiré pa'l lado Ya Ya, ya, ya